¿Cuál es la siguiente pasión para... Te digo, cuando mucho tiempo va, Barcelona venía a Los Ángeles. Ronaldinho, fue un amigo mío. Estaba allí hablando con Ronaldinho, y Ronaldinho me dice, Kobe, mira, te voy a presentar. El juego que va a ser el mejor juego de todos los tiempos. Él me dice, no, esto aquí va a ser el mejor. Fui a Lionel Messi, tenía solamente 17 años. Chiquito. Y la carrera que ha tenido ahora corresponde con el liderazgo y lo que te dijo Ronaldinho también, además.